El día pasado yo les mostré esto en pleno apogeo. Como ya ustedes pueden ver, esta ya es hora de descanso. Porque, pues ya no vienen la gente de los restaurantes, de los negocios, a comprar mercancías. Esa es la zona de los aguacateros. Allá abajo es el ladrón naranjero. Por aquí es piñero, melonero, sandiero y lechocero. Entonces imagínense. Esto aquí antes, a esta hora, todavía estaba en pleno apogeo. Pero ya, esto te queda pena. Uno anda por aquí y miren, voy a hacer una cosa. Aquí antes le daban melones a la gente que necesitaba. Le daban lechosas, le daban cosas y iba todo bien. Déjame una cosa. Bueno, me estoy muriendo de una sed. Y él... Yo creo que yo puedo ir para mi casa, pero... Es incómodo. Miren eso, antes lo recogían por los cerdos. Ya ni eso. Ya ni eso, porque ustedes tienen una idea. De lo mal que está la situación en el mercado pedazayaque. Dejame ver. Entonces, déjame ver por acá. Unos botitos de agua. Los botitos de agua. El indulgante. El indulgante. Pero... Me refreco. Bueno. ¡Ay no! ¡No hagas eso! ¡No! No, mira Palo, mira que la peca, que la cabe. Mejor pongo una lona. Ellos son indefensas, nosotros no. Y ahí me ganó. Como cliente no me va a caer nunca en su vida. El que le hace daño a un animal, le hace daño a cualquiera. Miren la guineta. Ay, qué hermoso gallito, Dios bendiga. Dios te bendiga, mi hijo. Y miren, estas ahí preciosas. Dios bendiga. Esto me recuerda a mi hermano José. Que él criaba para vender. Dios bendiga. Dios bendiga. Que yo tenía de esas, pero recién naciditas. Y se las robaron a mi mamá. Lamentablemente. Miren esto. Jesús, Santa Madre de Dios. Y esta loca. Hola, Juan. Cuídate, mi niño. Te da, te da, te doy. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias.